hola qué tal amigos cómo están bienvenidos nuevamente un nuevo vídeo para el canal espero que se encuentren súper cool súper bien súper nice estamos aquí listos para reaccionar a un nuevo 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 vídeo hermanos y como ven el título hoy vamos a reaccionar así vive en un distrito pobre de lima perú distrito de comas hermano en distrito de comas este vídeo subió hace como cuatro meses dice así que bueno vamos a ver este vídeo hermano qué tal cómo vive en distrito pobre distrito como es pobre no lo sé no lo sé algún día como le llevamos a ir ya a perú y vamos a ver cómo es el mambo y vamos a hacer algunos blogs hermano también para decirles que ya creamos el nuevo canal de este de blogs y así no habían visto alguno este yo en este canal también subía los blogs pero como que no le dan mucha importancia porque le dan más importancia en lo que son las reacciones así que ya cree el canal específicamente para que sean para blogs aquí se los dejo miren conociendo con andrés se llamas así que bueno espero que también vayan se puedan suscribir al canal ahí para que también este puedan ver los blogs y bueno espero que les guste obviamente no eso lo voy a hacer este vídeo de diferentes viajes quizá obviamente va a empezar obviamente por acá por por mi país y después ya vamos a ir viajando quizá a otro país de dios quiera y esto no pueda salir todo bien que éste podamos dedicarnos también a esto así que bueno si tienes si tiene ganas de colaborar también está la sesión por el mundo acá abajo ahí te lo dejo el link para para que me puedas colaborar listo así que sin nada más que decirle vamos a reaccionar a este vídeo hermanos dice así bien el distrito pobre en lima como ven aquí estamos aquí en el canal de oscar ese vos guardi talks y papá pituco o vamos a reaccionar este vídeo el link del vídeo original se lo voy a dejar acá en la descripción así que bueno para que veas cómo es la vida que en comas todos los supermercados grandes de lima es los encuentros de aquí en copa y son edificios que se ven bastante modernos cuando hablamos de coma de la afuera de la ciudad no me imaginé que fuera de esta manera o sea eso es en cada condominio que tú ves es lo mismo cuánto me costaría vivir alquilado y cuánto me costaría comprar un mall de primer nivel pero en una de las zonas más económicas de la ciudad alas está buenazo se parece a la mía no me lo esperaba algo tan grande y tan concurrido como es el desarrollo acá en esta parte del de coma y del condo norte como tal esto me ha dejado totalmente impresionado ahorita nos encontramos en el distrito de comas mucha gente piensa que para vivir y tener todos los servicios hay que vivir en zonas céntricas como por ejemplo breña jesús maría pueblo libre o zonas top como de repente san isidro o miraflores pero mandarle salud para el eje 99 está comentando aquí estamos en directo en twitch hermanos y tú quieres también ver todas las reacciones en vivo está aquí en la descripción el link para que te vayas allá a directamente a twitch así que bueno el eje si quieres jugar aquí después de unos cuantos minutos listo hoy vinimos acá comas que es uno de los distritos del norte de la ciudad que está creciendo bastante vamos a comprobar si viviendo acá en coma se puede hacer todas las cosas o si por el contrario es mejor vivir en un lugar céntrico vamos a ver qué cosas hay si hay supermercados y hay centros comerciales y sobre todo cuál es el costo de vida en esta parte de la ciudad así que nada acompáñenos va a pituco qué expectativas tienen esta ley y esto es compatible con todas las comodidades que tenemos en el centro eso es lo que vamos a verificar ahorita así que nada acompáñenos a hacer este recorrido vayan poniéndose cómodos y sobre todo dejen su gran like ahora sí vamos a recorrer el distrito de comas pero aquí nos encontramos con orlando y con adrián ellos van a ser nuestros guías de hoy en esta zona de coma qué tal orlando dónde nos va a llevar aquí en como hace muchos lugares que podemos visitar está la parte de la avenida micaela avenida vela hunde muchas zonas aquí en toma que se pueden visitar está el molde comas está la parte del mercado unicachi hay muchos muchos lugares que uno se puede darse la vida bien aquí en comas tenemos acceso a todos los servicios acceso a todos restaurantes de farmacias colegios de todo entonces aquí con el amigo valdo vamos a visitar pues esos lugares y para que ellos conozcan y vean pues que la vida en comas se puede dar también de una manera chévere así es y vamos a comprobar orlando cuánto es el costo de vida aquí también estamos con adrián adrián cuál es tu lugar favorito acá en comas mi lugar favorito aquí en comas es el molde comas me parece increíble porque hay muchas variedades de cosas tiendas y la paso muy bien me divierto mucho perfecto muchachos ahora sí vamos a empezar con este recorrido vámonos mire vinimos también porque para pituco está buscando tierritas baratas para comprar unas cuantas hectáreas no parece hay algún negocio bueno por aquí con el nivel del papá pituco ya con su nivel papá pituco tiene que ser así orlando estamos acá en cuál avenida cómo se llama esta avenida esta es la avenida vela hunde con avenida universitaria ya estamos en la parte del retablo aquí en comas y bueno como te comento no aquí está el metropolitano ahorita hay más acceso para llegar aquí a la zona norte se están abriendo más este estaciones a lo largo de la avenida universitaria que van a estar activas dentro de muy poco es bastante accesible para los que venimos del centro te quieres ir hasta la parte central de lima hacia la parte hacia la costa sea miraflores san isidro igual el metropolitano tiene ese recorrido y tienen el acceso de llegar aquí rápidamente más o menos desde acá hasta donde me puedo ir en el metropolitano el metropolitano te recorre todo lima o sea todo por la parte de la vía expresa hasta chorrillos llega desde acá tienes la conexión directa hacia chorrillos y luego puedes conectarte también con los corredores y con el metro también y con los alimentadores los alimentadores son unos autobuses amarillos que después cuando llegan a determinada estación te pueden diversificar el recorrido hacia otros lugares más alejados entonces es una interconexión que tiene el metropolitano entonces esto quiere decir que por la parte de transporte público está muy bien interconectado ahora si tienes carro no hay ningún tipo de problema porque con el carro puede llegar a otra parte pero si no lo tienes con transporte público llegas de una manera rápida y segura más o menos y aquí al centro de la ciudad en metropolitano cuánto tiempo es un promedio de 35 minutos en algunos casos 30 minutos y llega rápidamente generalmente desde aquí se agarra la vez hay varias paradas pero si llegamos a la principal de naranjal uno puede agarrar uno que es directo entonces te ahorras de parar en cada estación entonces es un sistema de transporte que es bastante bueno lo único en las horas pico no hay muchísimas eso sí eso es igual digo yo en las horas pico hay más o menos hay que cuidarse y obviamente ya el que conoce el que conoce obviamente lo hace más rápido o yo que no conozco por ejemplo podría ir directamente y decir donde pueda y donde compro voy mira se me da con la traba pues si quiero llegar al centro por ejemplo así toma este por aquí por acá y es que me voy a ir parando pero también sólo bueno cuando uno recién va a ir parando por uno al otro porque ahí va conociendo pero para la persona que conoce obviamente para llegar más rápido ya saben la ruta digamos la gente es un poquito más complicado pero te ahorra mucho lo que es el tráfico en lima no que es una ciudad tan congestionada que por esa parte hoy alivia bastante en lo que es el trasladarse de un lugar a otro y bueno como ustedes mismos pueden ver acá mismo en la avenida principal tiene un metro que es lo que ayuda también a comprar los alimentos y todo pero eso es algo normal acá se ven supermercados en todas partes de la ciudad y coma no iba a ser la excepción mira y así como aquí metro más allá hacia el lado de la avenida tupac también hay metro hay este plaza vea hay todos los supermercados grandes de lima es los encuentros de aquí en coma así que hay acceso a todos los servicios como te comento tenemos acá a duni la césar vallejo mira tenemos por acá también la upn jorge velaunde con retablo mira hay de todo y ahorita vamos hacia los condominios que se creería que acá en goma no hay ese tipo de edificios altos y la verdad es que hay un montón y me han dicho hablando que se encuentra de todo ahí en el de todo dentro de los mismos condominios hay acceso a todos los servicios ahorita vamos para los condominios para que ustedes vean la manera como vive la gente acá en comas miren la cantidad de edificios que hay altos por acá todavía están construyendo más edificios y son edificios que se ven bastante modernos tienen balcón y toda la cosa todos son conjuntos residenciales este se llama magnolias por allá hay otro que se llama que vamos a pasar villa los molles hay varios o amigos uno pensaría que acá estos condominios tienen nada pero mira los condominios tienen panadería tienen farmacia guau espectacular y miren los edificios se ven modernos no son los más modernos pero son edificios que pueden encontrar en cualquier capital moderna de sudamérica en los carros que se ven no son carros feos orlando son se ven carros nuevos tienen que chévere el área recreativa este es el área recreativa orlando exacto el área recreativa para que los niños jueguen puedan este pasan las tardes bajan las familias a pasar un rato aquí los días de semana cuando busquen tienen parquecito tienen cancha tiene un más para los que no saben más es como una cadena de supermercados orlando que básicamente vivir acá no necesita salir no necesario salir mucha gente vive aquí y hace su vida aquí baja o sea no necesario irte hacia un lugar específico a comprar porque dentro del mismo condominio tienes lo que es la los supermercados lo que farmacia hasta peluquerías hay de todo hay bodegas también pequeñas por ahí y bodeguitas hay acceso a todo lo que a lo básico no y oye puedes tener una vida con decoro que aquí en comas no es necesario estar en otro distrito ya me estoy dando cuenta cuando hablamos de coma de la afuera de la ciudad no me imaginé que fuera de esta manera esto está bien bonito y sobre todo si sigue en un distrito por el porque él entre comillas pobre por lo denominan por el supermercado venden huevos a nueve soles con 20 este es como un mini mercado pero por allá se ve una bodeguita que la pusieron un departamento hay jardines áreas verdes por allá estoy viendo algo como un tambo tienen un tambor la no puede ser realmente o baldo también acá hay tambo hay tambo o sea hay acceso como te digo a todos los servicios imagínate estamos es una tienda que está en todo lima en todas partes de lima tú vas a conseguir un tambo y aquí no está de más también encontrarlo o sea imagínate y está dentro del condominio no necesario salir a la calle ni nada sino dentro de las mismas áreas de las residencias de verdad que eso está espectacular miren aquí está el tambo acá pueden conseguir comida snacks bebidas de todo es un tambo como lo que una tienda de conveniencia como lo conocemos en cualquier parte de lima y como puedes ver o baldo así como toda esta zona que hace edificios muy bonitos en cada parte de lo que se está agrandando todo lo que son los condominios hay igual edificios con más igual tienen el mismo sistema tienen su parte de juegos para niños tienen el supermercado más tienen farmacia tienen este todos los accesos o facilidades para las personas para que puedan desarrollar su vida de una manera normal dentro del mismo condominio imagínate o sea eso es en cada condominio que tú ves es lo mismo es el mismo estilo de áreas no con recreación supermercado acceso a las cosas básicas para que puedas tener tu vida tranquila e incluso me han dicho que algunos tienen hasta piscina no sí 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 claro hay condominios que tienen piscina por supuesto como te digo es el estilo casa club no lo que se está ahorita de moda aquí en lima en muchas zonas que están haciendo construcciones nuevas son tipo casa club ahora orlando si yo voy a vivir acá cuánto me costaría vivir alquilado y cuánto me costaría comprar acá en esta parte de comas más o menos un apartamento aquí en estos condominios el promedio está entre 750 hasta mil soles depende del alquiler del departamento ahora el tema de lo que es la compra del apartamento debe estar auxilando por los 180 mil dólares 80 mil soles 180 mil más o menos 180 mil soles el promedio de un apartamento aquí en esta zona pero acá los departamentos me han dicho que son grandes porque son adaptados para familias no como en lima moderno que son departamentos pequeños como para pareja no si generalmente estos departamentos son más que todo familiares por eso es que tienen estas áreas áreas comunes para los niños para las familias como te comento es una zona con bastante acceso a todo no a todos los servicios entonces mucha gente a veces viene a veces de no está en jesús maría en el pueblo libre ni en las zonas más céntricas de lima se vienen hacia los lados de los conos porque tienen todos los servicios y a la vez es económico también los que son los alquileres o la compra del mismo bien entonces vale la pena ahí era donde nosotros estábamos pero estos condominios son más modernos y todavía se están construyendo más condominios a los alrededores esto es un área que está creciendo bastante pero que bastante todos los edificios son de más de 15 pisos lo cual me parece una total locura orlando pero que estoy viendo acá un concesionario kia o sea en una avenida principal una zona no tan comercial en concesionario kia y se ve que venden modelos de los últimos que han salido hasta camionetas y también hacia el lado de allá está el mundo muebles es un bien acércate para que veas bien el mundo de los muebles ahí vas a ver muebles de todo tipo de todos los tamaños todos los colores imagínate estoy quedando sorprendido orlando estoy quedando sorprendido y si nos damos la vuelta miren los lugarcitos que puedes conseguir para comer tienes el trincocito piruano tienes acá al lado eso que venden comida marina y son restaurantes que se ve que le han metido presupuesto orlando todo lo que tú quieras para que mamarada 12 como dicen el orlando el venezolano no como lo dice la rica gastronomía del perú de mi país que es la mejor del mundo no te vas a arrepentir nunca en comas y en donde te metas en la ciudad de lima comas no se queda atrás y ahora a dónde nos va a llevar ahora hablamos de un amigo que es venezolano este que tiene su restaurante venezolano como tú sabes yo soy peruano viví en venezuela muchos años pero tengo mucho cariño a venezuela tengo un amigo ahí que vamos a visitar para que lo conozcan como también ha ido surgiendo desarrollándose en este país logrando sus objetivos poco a poco miren amigos acá estamos con juan hernández el famoso lobo de acá de el restaurante el lobo cómo ves tú el movimiento acá en comas lobo hoy aquí en coma excelente excelente yo recomiendo a la gente que bueno aquí los alquileres son económicos tranquilidad no ves pues por ahí este esa robadera las ventas son muy buenas gracias a dios excelente pero bueno yo soy una persona que comencé con unos carritos en la calle y gracias a dios bueno ya tengo mi restaurante y ya me conoce mucha gente acá acá por la comida pues el mondongo la sopa de costilla la cachapa el pasticho vendemos variedad de cachapa bueno ya con la experiencia que yo tengo yo tengo ya 34 años haciendo cachapa yo creo que debe saber yo creo que es saber les recomiendo a la gente que este es el pasaje 72 aquí estamos en retablo con velaunde este bienvenidos acá los esperamos por acá en mi negocio bueno y lobo cuánto tiempo tienes viviendo acá en comas desde que llegaste a venezuela vives en coma sí claro tengo seis años ya voy para siete años viviendo acá y oye bueno me siento de verdad muy bien tema de seguridad la gente piensa que coma es peligroso es cierto o no 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 vale para nada yo te digo las del tiempo que he vivido acá no he tenido percances así con nada y me siento y me sentí me siento muy bien está bien bonito el local se ve que los los ha adaptado poco a poco con el tiempo orlando tiene una historia bien particular porque orlando él es peruano vivió muchos tiempos en venezuela pero ustedes son de la zona de del centro no si centro de lima mi familia vive en breña jesús maría pueblo libre bueno cuando yo vine aquí a trabajar empecé a trabajar en la zona me tocó la zona norte no lo que es cono norte entonces eso de estar viajando todos los días me tenía un poquito estresado y dije no yo me voy a vivir para comas ya que había conocido ya la zona que en comas que era accesible mi mamá viene de venezuela de visita a su país a perú y cuando se entera que estamos en comas pues yo estoy viviendo en comas le entró un terror y dijo dios mío mi hijo que cómo te fuiste vivir para comas que comas es una zona quizás un poquito alejada que no hay servicio que este es una zona que antiguamente era una zona de pura pampa pura chacra no muchas invasiones al llegar ella comas cuando yo la traje a la casa y le hice un recorrido por la zona ella cambió de opinión pues automáticamente y se dio cuenta pues que lo que es lima como como ciudad en la parte de los conos han evolucionado han crecido y ya pues éste se quedó tranquila ya pero sí pegó el grito al cielo y se preocupó bastante por eso estamos aprendiendo a voltear cachapas estamos aprendiendo a ver cómo se voltea mira el hombre ya tiene la técnica ya que le va a echar mantequilla mantequilla suficiente que la gente le gusta su mantequilla al bastante mantequilla de mantequilla luego le colocamos su quesito de mano ok que existe hermano ahí le estás metiendo a la famosa pelúa a este la cachapa pelúa podemos que su amarillo y la sierra a la miércoles miren este cachapón nos dice nuestro amigo loco que esté la normal bueno a pituco te tendrás que sacrificar para ver el gusto el visto bueno a ver qué tal métele qué tal qué tal sinceramente del 1 al 10 cuánto le das 11 vamos a probar la cachapa pero vamos a ponerle natilla que es como una una crema de de queso miren todo el queso que tiene lobo tiene 50 años haciendo cachapas miren esto provechito mierda el bollazo de queso hermano respira respira mira también el bollazo que se metió y bueno amigos ya saben si quieren comerse una buena cachapa y barata aquí con nuestro amigo lo más bien lo gracias por esta pequeña entrevista como pueden hacer para pedir bueno mi número de contacto es 9 7 3 4 0 6 9 25 y las redes bueno pronto con el mismo amigo se la estaremos dando porque estamos montado ahorita un proyecto muy bueno entonces pero los invito a que venga a comerse su cachapa su mondongo venezolano su pasticho sopa de costilla y bien resuelto y si quiere ñapa le damos ñapa excelentes gracias luego y si quieres ñapa me imagino que ñapa este cómo se llama este ñapa acá nosotros decimos ñapa un poquito ñapa un poquito más digámonos famoso mall plaza comas pero quiero que vean la verdad que está bien movido o sea hay bastante gente y se ve que tienen tiendas como replay falabella todo para ver la decisión que vamos a entrar porque nunca me imaginé que coma pudiera tener algo como esto y miren la cantidad de gente que hay hemos entrado por acá porque subimos desde el estacionamiento pero este centro comercial se ve que está a reventar miento a la gente y comprando o sea es que es absurda la cantidad de gente que viene a este mall demasiado para o también que es domingo pero igual mira los bancos domingo 7 de la noche bancos trabajando todo el mundo comprando y domingo trabajando en los bancos súper activa de verdad miren como están las colas para los cajeros wow de verdad que hay ni si no demasiada gente y evidentemente acá encontramos todas las tiendas que se encuentran en todas partes de lima tenemos que mirar mano y en mí si muestro está y mismo hay shock cross replay puma honorizadora platanitos guau está de verdad orlando que esto está increíble o sea es un mall de primer nivel pero en una de las zonas más económicas de la ciudad nunca me imaginé que esta zona de lima pudiera tener un saldo comercial así de verdad que se está venden carros y todo acá venden carritos lo que sí es que es absurda la cantidad de gente que hay absurda ni en fiestas patrias he visto un mall tan lleno como este mira para que veas cómo es la vida que en comas ahí para que tú más o menos tengas una idea de cómo se mueven todas estas tiendas la cantidad de gente estamos en un país que está en vía de desarrollo y cada día bueno hay que tener mucha fe todo va mejorando para adelante siempre pero orlando estoy viendo que o sea para hacer un domingo a esta hora que haya tanta gente comprando eso quiere decir que la economía se está moviendo bastante qué opinas tú de eso claro claro pero es un país que está se está desarrollando cada día más tenemos el puerto de chancay tenemos el aeropuerto que está por ya inaugurarse la línea 2 del metro de lima y otro proyecto más de otra más que es como la de chancay que está hacia el lado de arequipa creo el puerto de corio imagínate o sea hay varias cosas que están ahí haciendo que el país siga progresando siga avanzando y los coros no se quedan atrás como tú puedes ver a pituco tú cómo lo ves no me lo esperaba algo tan grande y tan concurrido más modesto lo esperaba más modesto no con esta dimensión y con esta cantidad de gente hemos llegado como hoy pero artísima gente bar acá que te llegue y llevar a artísima gente hermano pedido pensé que iba a ser un poco menos cuando dijo el nuevo ir allá al supermercado yo iba a tener un poco menos pero llenísimo hermano iba hacia la parte de la comida por allá abajo estoy viendo una feria de carro vamos a ver si podemos ir para allá y al fondo se ve un cinemar de verdad orlando esto me ha dejado totalmente impresionado totalmente mira como puedes ver toda esta zona está para que la gente venga pase pase momentos agradables aquí en familia como tú puedes ver aquí en comas uno se puede divertir y la puede pasar bien sin necesidad de estar en otro distrito quizás que tiene más renombre no que son más conocidos pero mira estamos en los conos estamos en el cono norte igual disfrutamos y la pasamos chévere yo te digo ya eso lo escuchaba cono norte mucho escuchamos mucho si viviera acá no hubiera necesidad de salir de coma coma lo tiene todo cuando digan que comas es un cono muéstrenle este vídeo y díganle pero tenemos fridays un fridays en una de las zonas más económicas de toda lima si hay un friday acá es porque hay plata la gente viene a gastar plata y no está vacío la verdad no está para nada así estamos entrando al cine y se repite exactamente la misma historia está completamente lleno miren la cantidad obviamente por ser domingo ayuda pero también bastante entradas comprando sus snacks de verdad que esto es una maravilla acá esta gente está tan actualizada que tienen salas de cine en 5d acá le dicen divox las butacas se mueven a medida que va pasando la película acá lo tienen para que lo prueben para que luego puedan ver las películas que están en ese formato y puedan disfrutar de eso mismo pero sea porque estemos en un cono no quiere decir que no haya tecnología quiero que vean lo masivo que es esta feria de comida o este patio de comida ojo y no estamos hablando de que son restaurantes de conocidos por ejemplo mira aquí tenemos postres pero por allá tenemos que a fc burger king pizza joven boss tenemos ahí a sarcleti que es muy conocida acá en lima tenemos software y tenemos chimaya popeyes papayons norquist china walk y está completo de verdad que es muy poco común ver que un cono se viva de esta manera que en lo que se llama un lugar obra de lima se viva de esta manera acá nos encontramos con unos suscriptores que nos saludaron ellos son de acá el cono norte así que vamos a preguntarles cómo es el desarrollo acá en esta parte del de coma y del cono norte como tal el desarrollo ha sido tan grande que es un cambio inmenso acá en más que todo en comas porque como hacer un distrito muy estuvo algo que eran hacienda más antes de hacer las haciendas la chacra no lo llamaba que el perú y la chacra hoy eran chacra y pero mira hermano de ser chacra hacer más un distrito mitad de mano increíble la chacra y ahorita tiene un mega centro comercial con dominios todo está o sea que como se creció de la noche a la mañana es un buen está excelentísimo y le recomendarían a la gente que viniera a vivir por acá para claro hay la seguridad también es buena no 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 se ve mucha delincuencia acá por otro lado si por acá es poca aquí también hay lugares en otro lado uno puede venir con sus hijos con tu sobrino a pasarla bien mira pasarla chévere y compartir y pasarla bien excelente hermano sea que tienes todo 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 no hace falta aquí nada cualquiera puede venir y disfrutar y vivir su vida aquí tranquila en comas como te dijo el suscriptor anterior que la zona bastante segura también entonces chévere más y ya por último si es que tiene un poco más de presupuesto como papá pituco se pueden comprar un carro acá en el molde como o sea que es increíble o sea vamos a almohar a comprar un carrito pues así normal cuál te compraría cuál te compraría un carro un carro que está a tu nivel mira mira este rojito este rojito después compré este rojito solamente para para tenerlo ahí para tus paseos o si no ese que está ahí ves ese que está ahí solo para tu paseo león se parece a la mía es la misma marca pero la versión más económica está bonita está bonita si quieres que hayamos algún otro distrito del perú de la ciudad del perú déjenos en los comentarios oye hermano cool hermano cool hermano tú imagín el canal es que me olvide de osvaldo no 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 osward detox y papá pituco hermano estoy moviendo hoy yo no sabía que si era con lo norte hermano por como lo decían con lo norte yo me imaginé así este o sea más pobre hermano me imaginé no me imaginé así pero pero yo siento que bueno hay parte obviamente que son como que más desarrollada y me imagino que hay parte un poco menos no pero toda esta parte que han mostrado hermano mira los edificios hermano increíble increíble súper culo de súper culo así que bueno amigos espero que te haya gustado si tienes alguna recomendación si tienes algún dato más que decir de acuerdo que vimos este vídeo déjamelo en los comentarios si no te has suscrito al canal suscríbete hermano y así me ayudas también para que sigamos creciendo y siquiera yo no a mí como creador ya saben está la sesión premium ahí me puedes apoyar listo así que bueno gracias por estar aquí y bueno nos vemos a una próxima reacción próximo vídeo se cuidan